Se realizó la tradicional procesión del silencio en su edición número 56. En esta ocasión la procesión fue encabezada por la bendita imagen del Cristo Negro del Señor del Hospital. Hombres y mujeres participaron en esta procesión del silencio que tiene como fundamento los cinco misterios dolosos y las catorce estaciones del Viacrucis que son representadas por las cofradías. Es una ceremonia de solidaridad y acompañamiento al dolor que Jesús vivió en la crucifixión. Poco después de las siete de la tarde, las calles de la ciudad se llenaron de cientos de salmantinos para presenciar este evento religioso, que es de los más esperados. En medio de un silencio pleno, las cofradías que acompañan a las imágenes que rememoran al Señor de la Columna, el Señor del Perdón, el Santo Entierro y la Virgen de la Soledad comenzaron a salir del recinto agustiniano. Por más de cinco décadas, la Orden Sacerdotal de San Agustín ha mantenido dicha tradición, misma que se vio paralizada por dos años por la pandemia de COVID-19 y se retomó durante el 2022. De no ser por la contingencia sanitaria, la cifra de edición sería la número 58 en la historia de Salamanca. Con imágenes de Alejandro Díaz, en el Diego González, reportera, Meganoticias. Salamanca